A lo largo del día se han desvelado más detalles sobre la supuesta ruptura de Rosalía y Rau Alejandro. Según los rumores, todo apuntaría a una posible infidelidad del cantante puertorriqueño con la modelo colombiana Valeria Duque. Laura Sánchez, la amiga en discordia, habría sido a quien se le fue la lengua e hizo que las informaciones volasen en el mundillo del modelaje. Ha sido la única que hasta el momento ha roto su silencio y ha mandado un mensaje a través de sus redes para desmentir todo lo que se está diciendo. El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el pendejo se lo cree. Dejaba escrito la modelo colombiana que habría filtrado la supuesta infidelidad entre los cantantes. Este mensaje pone todo patas arriba y establece directamente que el rumor de la infidelidad es falso. Solo queda esperar para saber quién más va hablando de lo ocurrido porque hasta hace 15 días Rau Alejandro y Rosalía hablaban de boda. Y ahora ninguno de los dos interactúa entre sí entre sus redes sociales. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!